vale chicos vamos a continuar nuestra aventura como habéis visto he hecho un par de cambios en la armadura más que todo por hacerla más molona sabéis mirar qué guapo o le he cambiado los ojos antes mi personaje lo tenía rojo y no exactamente el motivo pero bueno vamos a a darle caña vale he venido aquí vais a decir porque he venido a la mesa redonda estaba mirando a ver cómo podía seguir una misión en concreto que era una misión de entregar un frasco se acordáis de aquel mago que estaba cerca que era un discípulo de rani no pues es a este personaje que tenemos que entregársela y ni me acordaba tío como se llamaba mira tú que la había encontrado antes debajo del puente pero mira pero no me deja darle el frasco inventario ignorar porque no me deja dar el frasquito ese que me dio este hombre este veis pequeño vial recibido por persector celebius y es a ella en teoría que tenía que dársela no me deja vamos a hacer otra misión más a mayores para la otra misión que yo quería hacer era de la de la bruja esta que está aquí vamos a hacerla más que todo porque quería conseguir hechizos e incluso dejarme encender esta lucecita para que no se vea tan así en oscuro así mejor sin siendo esa bueno mejor lo único que esa luz como impacta en la pared la pared blanca pues se ven la que tengo así que es la lámpara alta pues se ve un poco más pero bueno vamos a centrarnos ahora nos vamos a centrarnos vale yo estaba mirando digo joder tiene que haber algo tío que me ayude a conseguirla las armaduras que necesito nuestro estuve mirando a ver qué armaduras podría conseguir para hacer un mago que flipas no a ver me puse el pelo así tal incluso estaba pensando en cambiarme la máscara y ponerme a esta pues da un toque más bonito pero vamos a hablar con ella y a ver qué me dice ahora podemos estudiar hechicería que sería este reviar refugente o esquirla de piedra refugente yo en realidad lo compro todo ya se valora un mensaje también he visto que han hecho una actualización ahora mismo debería mirar a ver exactamente cómo está mira vamos a hablar aquí ¿no? 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 no? ¿no? ¿no? cunyano ¿vale? ruina runa de los sabios era por aquí fue abandonada mina de cristal creo que era por aquí vamos a ver si es así vais a decir que como se estuvo les porque lo he mirado más que todo porque quería un hechizo en concreto para luchar en el pvp porque ahora me ha dado por invadir gente pero en cuanto a esto acaban conmigo acaban conmigo en un segundo tío entonces digo mira sabes que vamos a meterle un poco de caña y vamos a cambiar al rojo que os parece vamos ya que vamos a un sitio rojo le metemos el rojo ahora tenemos el pago vale pues dejarme pensar a ver yo sé que es por aquí lo único que hay que hacer hay que bajar creo por este flanco que está aquí creo que no lo sé es que lo vi por encima lo vi ayer si no debería ahora echar un ojo rápido y debería buscar en teoría como una especie de tumbas y si están las tumbas entonces si es aquí que yo me quedo con detalles y si creo que es aquí así que deberíamos bajar amigos y veces aquí si caemos en teoría si en ese sitio no haríamos vale este sitio es un poco complejo mira tú al final tengo una memoria que flipa eh estos esqueletos tío le tengo un asco que flipa bueno sabéis que yo siempre que voy a un sitio y yo mato todo lo que se mueva vale supongo que en este cementerio me pasará lo mismo saldrá un montón de bichos me mola tío esta armadura o sea puta madre ¿será cabrón? me acorre a lol cabrón puta madre menudo a paliza tío joder llevo un día sin jugar y ya soy novato vale está que vamos con él puta madre que susto me dio el cucaracha ese tío joder nudo a palizo sangre de bestia vale lo que estoy buscando está está aquí vale es algo invisible así que ya que estoy se lo voy a poner a los compañeros para que la gente lo sepa en caso de que tal pues oye más adelante no busca a ver todavía sin porque siempre visiones podría tratarse de hora de la verdad alabado he aquí por cierto antes no había un rollo que ponía es aquí ahora vamos a poner la acción atacar joder tío salí siempre me pasa lo mismo tío este este maldito menú me vuelve un lío no hay más adelante se necesita más adelante cuidado con prueba con acciones a ver aquí está con atacar ahí estamos vamos a ver es decir la gente quizás si lo ve ahí estamos acá está veis hola tío hola es que yo os lo digo en serio en plan mira mira tú que el personaje te dije bueno es cerca de tal de la zona esta veis fuerte faro tal dice que es en esta zona no pero al hacer unidad lo grande que esta zona es mucho menos para encontrar esto para darle un golpe esto normalmente lo sueles encontrar en la tal pero aquí las malditas las vocecitas te van poniendo las manos bueno como no se como lo voy a topar aquí yo os digo siempre miro en plan donde encontrar las cosas pero no indago porque si no me rompen la sorpresa entendéis bueno aquí hay una gracia podríamos descansar pero va para que vamos a una de estas y a ver con que nos encontramos aquí más que todo quería hacer la misión del otro mago pero por desgracia no fui capaz vale vamos a darle aquí a invocar darme solo un pequeño segundo vas a volver a animarte cabrón le queda una puesta viechizo mira una sombra pasó por ahí puta madre tío encima al parecer aquí va a haber más muros secretos y hay 200 mensajes ¿vale? ¿todo aclaro? vale como veis hay un problema de rendimiento creo que le han aumentado el rango vale dame un segundo me están escribiendo salvo hostia pero un momento me están atacando joder te iba a responder a este y casi me maté vale si caigo ahí creo que podré ir hacia allí se podrá ir algo enorme debajo voy a dar un segundo vale ahora si dejadme responder creo que estoy en una zona C tal porque si no no respondería nunca y si no empieza la gente a pelear bueno voy a venir un segundo joder tío ¿en serio? vale pero un momento tengo que hacer algo es por trabajo vale no es por otra cosa vamos a parar aquí un momento y ahora mismo continuamos ¿vale? vale chavales vamos a continuar no me preguntéis que acaba de pasar aquí ¿qué tal? porque no tengo ni la más mínima idea de lo que acaba de pasar aquí ¿vale? y cuando la antigo es la más mínima no tengo ni idea se ha desconfigurado todo el OBS tío no me preguntéis ¿qué? pero bueno ya está ya vamos vamos a continuar perdonar la que parar ahora que estaba ¿cómo se llama esto? atendiendo un rollo del curro vale al parecer puedo bajar por ahí si querés que no te puedo dar o sea lo que sea muerto bueno ahora sí vamos a intentar bajar por ahí a ver qué encontramos y dado que aquí todo es transparente vamos a dar hostias aquí a todos los lados vale pues lo dicho no sé por qué sabéis sin más se quedó así incluso dejarme aquí aumentar esto podrá ahora sí y no entiendo tío sin más sabéis no no tal debería bajar incluso la cámara un poco pero bueno ya lo arreglaré luego porque tengo tantas ganas de explorar esto y estos cabrones no me han dejado a ver para un segundo vamos a ponerlo aquí este hechizo también una cosa que os estaba diciendo verdad de las actualizaciones en teoría arreglaron algún que otro hechizo arreglaron y cambiaron alguna que otra tontería ya sabéis no de siempre más o menos vale van a ser por ahí pensando que podía subir ceniza de guerra perdida no sé aún para qué sirven algunos objetos aquí bola estimulante es que ahora va luciérnagas plateadas entonces claro te quedas totalmente loco porque encima claro te enseñan a jugar esto lo actualizan te lo cambian te enseñan a jugar te lo actualizan te lo cambian te enseñan tienes que estar en un aprendizaje constante con lo cual es una putada porque ya aprendí un par de mecánicas ¿sabéis? vale ya estamos digo que ahora mismo digo que ahora mismo no sé ni dónde estoy entonces debería también alquilar o me voy a llamar alquilar por lo que voy a llamar alquilar comprar un bastón que en teoría va bien con este tipo de hechizos lo de piedras refugentes y aún no hay siquiera lo he comprado pero un segundo ¿dónde diablos estoy yo? ahora mismo no sé ni dónde estoy esta madre no sé si estoy en la entrada si estoy donde el mismo sitio si estoy rotando o no pero mira aquí hay una estatua de marica a ver qué pone aquí hora hora de que haces hora de que haces a ver ahora mismo estoy bajando no sé si estoy dirigiendo donde tengo que dirigirme por eso digo que yo miro lo necesario y después acabo todo perdido pero es así como encuentro cosas súper chulas busca pasaje secreto ooooh que mamá la tío veis lanza de cristal que guapo hay algunas armas que tengo yo que son de cristal es este ¿no? hay algunas ¿cómo se llama? algunas armas de cristal que tengo pero ya las mejoraré todas y las probaré todas cuando ya tenga todas las sombras piedras de esas y todo el rollo para mejorarlas vamos a valorar ese también como bueno vale pues ahora mismo en teoría creo que debería seguir bajando hacia abajo es que me perdí en cuanto me tiré abajo vale estamos lo más perdido chaval a saber si doy por lo menos con lo que vine a buscar aquí porque encima claro yo miro estas cosas digo al final hay mil videos en youtube y sin querer te recomiendan millones ¿no? de armaduras de no sé qué digo joder pues mira ya que estoy lo único que no sé porque no me deja entregarle objetivo más valioso más adelante vale ¿cómo se supone que subo yo ahí arriba? dame un segundo a ver si se puede exceder por aquí y sin querer pues miras alguna cosilla ya por curiosidad ¿no? en plan armaduras a ver si las tienes porque yo he encontrado armaduras he encontrado un montón a ver entonces debe encontrar el pasaje secreto aquí hay una salida salida yo no sé si vine desde por allí ahora mismo tengo mil dudas bueno en tal caso nada voy a continuar si hay objeto valioso volveré a entrar otra vez y ya está ¿sabéis? volveré a la gracia y volveré otra vez por aquí vale objeto valioso ya lo comprobaré después vale aquí joder tío hay un jefe encima yo claro dependiendo de la armadura que tengo en vez de decir tres gol hostia puta que susto me voy a la puta por todas estas babosas son super lentas que pone aquí cuidado con gigante pero agujero vale podemos entrar y activar al mimético venga ya hombre en serio odio estos bichos no sé si a cuantos los cargaron el primero chora hijo de madre lo va a matar vaya vaya yo me he metido yo me he metido yo por lo menos pa madre de esta reventamos a uno la butada no tenemos mis atún ni nada para continuar combatiendo si no voy a morir si no me he metido voy a morir no me he metido no me he metido ni nada ni nada para curarme ya había combatido con varios enemigos antes y tal me había curado no sé qué y acabé aquí por eso no es lo que yo estoy buscando creo que me he perdido sé lo que estoy buscando pero no había recorrido ¿sabéis? por eso sigo que ando perdido a ver ¿podría tratarse de un dragón? si me es que perdí 70.000 armas la madre ¿en serio? a ver pensar que para mí en teoría las armas no tienen aunque sí sé que lo que yo estoy buscando está detrás de unos cristales de estos eso sí que lo sé ¿eh? lo que no sé es dónde ok cristal pero por ahí parece que hay algo pero no joder tío al final no sé si volver al principio a donde la gracia y tal es que este juego te pierdes tío te metes por mil recovecos y acabas perdido bueno voy a continuar por aquí voy a acabar primero con estos enemigos entonces no voy a complicarme la la vida y sea lo que sea está claro que por ahí no puedo ir a ver si cabronas vamos no tengo que ver ahora coño ¿cómo hago yo para romperle la la vida mira este ataque este ataque es muy bueno a ver si con este puedo darles por saco por lo menos al mago se marca el ataque que me harán me harán otra facción para salir para salir joder ¿en serio? venga a ver a ver si la lágrima me mete que aguanta lo suficiente con nosotros los dos puta madre no nada muy malo muestra se lo cargaron se lo cargaron no 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 Pero eso, eso, maldita sea Aléjate de mí, pesado Joder, que dan dos altitos, tío, me mata En serio Qué mala gestión, tío, mala gestión Va la gestión de los hechizos, tío Porque estoy intentando, en teoría Estoy intentando alejarme Y veo que se está acercando Pero es que el cabrón, cuando pega el saltito Pega un salto pa'lante que se me olvida, tío, que es fuerte Pero al otro voy a intentar meterle daño masivo Sabéis, al mago Porque el mago es el cabrón que me mete la putrefacción Por suerte tengo bastante bolitas de esas A ver si esta vez no me la lía el cabrón, tío Qué mierda Acabaron conmigo Pero más que todo porque quería hacerle más daño Y por eso probé con ese hechizo Bueno, está claro que no ha funcionado Ya con eso ya me comeré la otra chismita, ¿ver? Sí, claro, activar el mimético me consume salud Y yo llevar tan poquita de salud, pues Tengo que asumir las consecuencias Vale, creo que gastemos magia Vamos a intentar seguir avanzando A ver, a ver si conseguimos ya explorar esto del todo Porque puñeta Así no hacemos nada Y encima es que no sé cómo subir acá arriba No tengo ni idea ¿Sabes? Vale, ya estamos Entonces vamos a poner ahora Que no sé si poner este ataque o el otro ¿Sabéis? Voy a poner el de piedra Que sé que hace un daño masivo Voy a tomarme esto Voy a entrar, activar el mimético Y ir a por el otro lo más rápido que podamos Tómatela 70.000 armas a tomar por saco, tío Le estoy dando a la emoción Y estoy cambiando los hechizos arriba, tío Vale, aquí estoy de otra vez, ¿eh? Vamos a ver ahora, tío A ver A ver qué demonios, tío Es lo que pasa aquí Porque no entiendo un carajo Vamos a tomarnos esto Entramos Esto para acabar con esto Lo más rápido posible Si consigo romper la guardia Antes de que muera Ahí está Esto es lo que pasa Tengo Esto ahora tienen aconralado En una esquina Los cabrones Ahora que hay, mamutas Ahora sí que sí, guapo Baja No es al otro Ahora sí que sí, puñetal Puede perder las armas Pero no da igual Torrente de cristal Qué guapo Ahora yo creo que es por aquí En alguna zona de esta Donde tiene que estar Este hombre que estamos buscando Pienso, ¿eh? Si no tendré que volver otra vez A ver ahora el puñetero vídeo O quizás me equivoqué de ¿De cómo se llama esto? De mina No creo, pero bueno Nah Creo que sí Creo que está aquí Pero que hay que volver Por otro sitio ¿Sí? Hay que volver por otro sitio Sé que hay que golpear Una pared esta Porque lo vi Y lo adelanté En plan ¿De dónde estaba la armadura? Amigo, ¿veis? Aquí hay algo Bueno, no Esto no es lo que yo estoy buscando ¿Te pone aquí? Objetivo valioso Sí, pero no puedo llegar hasta allí Yo creo que tendré que volver Al principio Mala mía Objeto Más adelante Quizás sea aquí Nah, tío No sé dónde Voy a mirar este rollo A ver dónde es Y a ver si lo encuentro Pero bueno Acabar con esta mina Acabamos Dejarme ver A ver dónde está Poder, mirar Me han entrado un montón dentro Vamos a volver al principio Y a ver Dejarme mirar un pequeño momento Vale Creo saber dónde Estamos en la zona Eso sí Lo único que nos explica Lo único que nos explica Exactamente cómo se llega a esa zona Lo cual está bastante bien Vale Vamos a tirar por aquí En teoría es por aquí ¿No? Una vez bajamos Digo yo que será por aquí ¿No? Vale Aquí está una de las paredes Que golpea Ahora me la voy a pasar Golpeando todas las paredes Al tomar con lo que tenga que ver Vale Sea lo que sea Aquí encontramos algo Vale Atravesamos esto aquí Y lo que yo estoy buscando Está en el agua Pero si os dais cuenta Aparte de que esa zona Como cada vez que entra aquí Como que se la queda Y debajo hay algo raro Creo que no tenía que haber salido del agua Qué asco de esa mierda Volve a ver un segundo Porque ahora Vale Vale Comenzando un poco No comiendo Es que ignoro El daño que me hará Esa bestia Ahí está Oh Puta madre Eso tú envenename Joder Ahora entendéis Por qué estas malditas zonas Son peligrosas Y por qué siempre intentamos Os llama a combatir Con los enemigos a distancia Vale En teoría es aquí En el agua Donde está lo que estoy buscando Pero No veo que haya más rastro de agua Por aquí No Sabes Tengo que buscar algo en concreto Por En el agua Donde está Y al subir Yo creo que debería ir Al punto de gracia Y atravesar Por donde está el otro enemigo A ver No lo he matado Lo he hecho a propósito Para dejarlo ahí como referencia Porque creo que al meterme aquí Voy a otra zona Ah no Mirad Puedo volver Aquí está Vale Pues esta zona Es la primera en la que yo estuve Y puedo volver Tengo que ver Si no se va golpeando por aquí Estoy perdidísimo En serio Pero si fuera fácil No tendría gracia ¿Tiramos por aquí? No Entonces hay que tirar por aquí Está claro que por aquí Mira por aquí Hay más agua Tiene pinta de que sí Ah mira Aquí sí Lo encontré Ahí está Lo encontré Ahí está Lo encontré Lo encontré Por antes de bajar abajo Dejarme explorar esta zona Porque por aquí yo no he venido Es que yo me metí en la caverna Y me puse a combatir con enemigos Sin saber ¿Se pone aquí? Mentiroso más adelante Vale Yo estuve en esta zona Que a veces te da la sensación De que son mercaderes Y no son mercaderes Vale Si yo estuve en esta zona ya Entonces yo debería bajar hacia abajo Y listo Vamos Vamos En un momento Vale Y cuando casi caigo Entonces aquí yo debería bajar hacia debajo Dejarme caer hasta la zona esa Y ahí debería encontrar el sello Que es donde está nuestro colega Preso Y en teoría conseguiría Su armadura Que potencia en teoría Los ataques Esta madre Por eso me encanta ese ataque El sello que me dio la La maga Ahí está Era para esto Y aquí encontramos Rompesellos de Celia Te encontré colega Hablamos Ahí está ese pobre moribundo Estrella ruina ¿Veis? Y esto es lo que yo decía No, no voy a atacar tío Yo iba a darle golpes No esperaba hechicero Por cierto Muerte Más adelante Habrá muerto La verdad O sea, sí, eh Pues nada Ahí está Era solo esto Ahora en teoría Deberíamos volver con la hechicera Así que vamos con ella Vale, en teoría ya está Darme un segundo Voy a intentar Wow Pero consumo un montón esto Y luego este Que en teoría dijeron Que le aumentaría más El ataque Lo cual está bastante chulo Lo único malo es que Consumen mucho Vale, vamos a hablar ahora Con la maga A ver que nos dice Vale, acerca de la petición La forma que te ve Es solo una projección Mi cuerpo Llega Llega Pero La cadena La cadena La cadena Preventa De ser Moved Mi cuerpo Está en La península En la Tierra De la Tierra De la Imprisonada En la ruina Justa De la Tierra Maraca La cadena La cadena En la mazolía ¿Puedes hacer La viaje Entrarme A mi cuerpo De la Una Que Solo Confío Con Te No Podemos Te ¿Puedes Saber? ¿Puedes Podemos Podemos ¿Puedes De Puedes Para encontrar Maestro Lusat Te Tu De De La Tu Todo Tu Work ¿Puedes Te De Quintes Y De De Vale, es que la luna El cuerpo si yo sé donde está Porque fue un cuerpo que encontramos una vez Lo único que dijo es la palabra grillete Y no lo veo ahí Vale, todos los ataques suyos lo tenemos Pues nada, vamos a ir a esa zona Esa zona está por aquí debajo Y era esta zona de aquí Incluso la tenía marcada y todo Así que vamos a llegar hasta allí A ver que A ver que demonios Esta imagen me parece super Potente, sabéis, en plan Su señora con su gran guerrero Y parece que es su marido detrás, ¿no? Muerto, lógicamente Voy a ser loco esto, tío Mira, pensar Que yo A ver, lo juro, fuera broma Si me pusiera a buscar algunas cosas por mi cuenta No las encontraría nunca Lógicamente tendría Tardaría un montón Vamos a probar aquí un par de hechizos Hostia A ver, estos personajes son básicos, pero Aparte de esos que son rápidos Y yo quería probar después este En teoría dijeron que lo nerfearon El riesgo que me consumen demasiada Demasiada Magia Sería para hacer ataques muy específicos Como las rocas, ¿sabéis? Vale, vamos entonces a donde Tenemos que ir En el mapa aquí Esta zona es venerosa Y aparecen un montón de bichos súper raros Hay que tener cuidado La suerte es que yo ya soy súper fuerte Cuando vine aquí ¿Veis? Por lo menos con el ataque ligero Ya hice el daño que hago Me mola ese ataque Magia Magia Porque te ayuda a ganar tiempo En teoría también dijeron que le A llama Aumentaron el alcance Luego tendrías que ir a otro sitio Pero ignoro exactamente Dónde está Vale, aquí está el cuerpo Como veis Y tenemos que coger el arma Pero ¿cómo ya podía estar en dos sitios a la vez? Van, ¿no? I entrustgo Le ha arrancado el corazón. Piedra Refugente Atractiva de Sela Gracias, mi aprendizaje. Esta es mi esencia. Por favor, tratáselo con cuidado. Tráselo con lo que tenías. Es único que hay muchas misiones que son muy locas. Pero que muy, muy locas. No le veo ni pie ni cabeza. Y encima también de que voy a mirar a ver, tío. Porque después de aquí tendría que ir a otra zona, etcétera, etcétera, etcétera. Arrancarle el corazón. Ahora sí que lo estoy mirando. Y ya sé dónde tengo que ir después. Lo único que yo paro, justo ya cuando sé lo que tengo que hacer. En teoría, como veis, si no lo hubiera dado con esos jefes, hubiera ido de forma muy directa. Y me hubiera perdido todo eso. Vale, hablemos con ella ahora para entregarle su alma y después tenemos que ir a un sitio en concreto. Vale, para hacer nada. Entonces debería de ir ahora aquí arriba. Bueno, que menuda locura esto. Aquí. Y encima la parte de abajo, a la misión esa de la torre de Rania, donde está el hechicero ese. No sé por qué, tío, no puedo entregarle el frasco al personaje aquel. Ni nada. Vale, dejarme entonces a asemenar esto aquí. Y yo ahora voy a encargarme de una cosilla, porque si no, me voy a poder grabar. Ya veis que no me dejan los cabrones. ¡Estoy tranquilo, tío! ¡Ese mundo tocando me las charizas! Listo sea, ahora vamos a ver. ¿Qué demonios es aquí, cabrón? Yo no quería enfrentarme a ti, cabrón. ¿Pero entonces? Esto no me lo esperaba morir, puta madre. Vale, es que consumo un montón. Pero que Blaine, cabrón, que me callas bien. Ten los ojos rojos, tío. ¿Por qué ha pasado, compañero? Esparón de regio, armadura de Blaine, guantes de Blaine. O sea, tengo toda su armadura, pero yo no quería quitársela así, tío. Más o menos. Joder, para un personaje que me calla bien, he acabado con él. Vale, pues nada, vamos a llegar aquí a la zona. A ver, a ver. Tengo que tener que llegar a estas minas. Hostia, madre mía. He acabado con ese pobre diablo. Era por aquí. Mira, incluso ya no lo ponen. Esta ruina ya vimos unas antes. Parecidas. Parecidas. Hostia. ¿Y esto? Esto sí que no me lo esperaba, eh. Marioneta. Propiedad de seguro. No toca. Oh, qué locura. Vale, darme un momento. Vamos a... Darme un momento solo, eh. Ahora vengo. Perdón, vamos a terminar este rollo aquí. A ver. Pero qué pasa, aquí está todo el mundo muerto. Hora de consuelo. Vale, he entrado aquí. Y no entiendo. Es como si fueran colecciones... Del cabrón ese. No me esperaba encontrarme con esto. ¿Veis? Esa máscara que hasta la tengo y todo. Es como si él chupara las armas a la gente. Mmm... Bueno, en teoría parece que aquí no hay nada. Pues de momento nada. Voy a pararlo aquí y tengo que encargarme de unas cosillas. ¡Hostia! Mira, cabrón. ¿Y si bajo ahora? A ver qué pone aquí. Se necesita rodar más adelante. Atacar con salto. Podría tratarse... A ver, en teoría nada. No sé lo que hay aquí. No tengo ni idea. Está todo el mundo muerto. Visiones de traición y entonces muerte. Pues... Le echaré un vistazo después. A ver qué me cuenta el cabrón ese. Aquí estamos aquí mismo sobre esto. Bueno, chicos. De momento vamos a dejarlo así. Voy a ir aquí a la torre de Rani. Y continuamos después, ¿vale? Nos vamos a dar un copo. Primero, la semana pasada. Un momento vamos a seguir. Eres. No. Minero. Es. No. No. ¡Gracias!